que le hacemos hermano que le hacemos el pana que le hacemos lo mismo que nos hizo o algo más calvin clay un calvin clay ahora que usted es uno malo el hueso está bien lo vamos a retear si después de esta retea que le demuel sigue fuñendo le damos calvin clay de acuerdo porque tiene que hacer un par de vainas más yo creo que eso no es suficiente para un calvin clay si abajo está mata también yo lo voy a dejar que él se acuerde para si me quiere hacer algo más después que lo haga para yo oye trallado de la pared en verde en verdad y creo que tú haces está loco está practicando un ejercicio nuevo ejercicio si arrodillado sota no me de no espérate como así bien qué pasó como asimio su ejercicio es su ejercicio tuyo tan raro ya es que yo yo se los copié a un agente fue y como que dice el que el ejercicio que está hablando no una tipa me dedique sin sonido sin sonido si no es con sonido esa música y taylor taylor me lo hay montado el talladero pero vamos a tu a llamame el pana vamos a buscar los carros vamos a buscar los carros no es que es que no te precipites porque te estoy dando los carros de gratis es a 200 mil que yo el kilo a la hora de esos carros él está como triste que lo que tiene taylor tú te parece el que me hizo la tiradera 200 mil vaquera taylor tú tienes el número de michael de dios déjame ver y por qué tú tienes el logo de ventre tatuado en el cuello no no es el ventre es el logo de bitcoin si yo jodía y se fue el fondo no no lo tengo no lo tengo es que él era gordo antes y se deformó no yo no tengo el número de dios y tú no lo puedes mover como para una radio para que él venga para acá solo yo un día un día 19 y si aparezco nos va a regañar entonces estoy por el servicio pero haga lo que le estamos diciendo tírele dígale a él que usted necesita un favor o pídale el número yo voy a llamar para el año se lo voy a pedir yo le voy a pedir anotan 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 silencio dale ¿qué tal? dígamosle señor ¿usted me puede hacer un favor? depende dame el número del caballero Michael dios creo que se llama para yo pedirle una disculpa por faltarle el respeto así es que me gusta que ustedes se llevan bien con los oficiales pídale disculpas a ese hombre déme el número yo lo mando ahora ok pero está bien él me lo va a mandar sí pero tú sabes que él si lo cita aquí que no hay nada por aquí tú sabes que va a ser que no yo lo voy a llamar para pedirle una disculpa eso es y después tú coges el número y tú lo vas a llamar también pero y no se va a ver raro que tú lo llames y después yo lo llamo claro que no porque para qué son los celulares está bien para recibir coger y llamar ¿no? está bien se pone freaky freaky le gusta el higato tú 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 con el wiki wiki loco está difícil yo lo veo yo veo como que está él el te extraño Tyler está como muy callado Tyler ¿qué? tú tienes cangrena en la boca la está moviendo y no suena a nada yo no tranquilo la está moviendo y no suena a nada Tyler cuidado Tyler un poquito cuidado Tyler yo no sé ¿dónde? y ese ánimo tan bajo Tyler ¿qué es lo que a usted le pasa Tyler? lo revivimos lo ponemos al día ¿es ready? y Tyler se siente bien él te embaja me quitaron la pizzería ¿quién así? uno era el mismo Tyler después del taller es el mirror Tyler tiene algo él está como en baja pero no es por pizzería nada a usted le pasa algo maestro Tyler está igual que el taller de él ha ido él está como raro ¿verdad? ey no así no era yo mujer me voy a trabajar hermano yo no puedo tener que trabajar tranquilo que se lo va a ir ese hombre que va a conseguir la vaina ¿qué yo voy a conseguir? al pana que le queremos un cumpleaños pero ¿por qué está no mandando el número este loco? se lo está pidiendo el burro pero déjeme pasar se lo voy a mandar por mensaje lo que pasa que está copiando y usted lo mandó a sacar un chifo en la compañía no no negativo yo se lo voy a mandar tú sabes los números yo tengo aquí yo yo tengo un buscado uno por y usted no sabe que usted escribió en el buscador ahí el nombre de él le sale arriba si lo que pasa es que él se dedicaba a otra cosa anteriormente y yo lo tenía como real estate porque andé desde el policía yo vendí a casa ajá está bien entonces era imposible encontrarlo si él no me lo decía diga la verdad que usted lo mandó a la compañía a sacar un número de teléfono y ahora que lo está sacando pero mándame no negativo mándame mándame ¿cómo te lo va a hacer con los dos policías? hay uno que está compinchado pero el otro el otro el que está bobo porque él es más culpable que yo si él si él lo setea hay que dejarlo inconsciente ay espérate espérate y qué está pasando ay oye 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 saludo caballero dígame caballero ¿cómo lo puedo ayudar? me habla Charlie Pérez oh dígame señor Charlie si es para pedirle una disculpa porque le falté respeto hace poco ah no tranquilo y eso no volverá a suceder yo espero que no pero igual tranquilo los errores se cometen y pues seguid para adelante bien bien nada pues dígame si hay alguna manera en que puedo llevarle un agrado para que ustedes dejemos atrás ¿qué tipo de agrado? no sé un regalo lo que sea algo que a usted le guste bueno maestro eh usted sigue recibiendo vehículos alta gama en el taller sí claro que sí lo que sí le quiere decir que acabo de ver a su ex o no sé si su mujer besándose con otro aquí frente a mitad cerca por esta wow como así si sube su mujer que se está besando con un tigre pero como ustedes son ex imagino que eso no es nada pero como coex maestro yo sigo con ella usted sigue con ella si no pues venga para que lo compruebe usted mismo voy para allá prende la sirena prende la sirena prende la sirena que él está conduciendo eh pero no pero y donde el chavo como el chavo donde yo estoy él cree que en el taller que uno está él cree que en el taller que no es una vez ya hombre dígale que venga solo tenemos tenemos una complicación pero que ya este hombre tirado en el piso eh ¿por qué te lo tiraste loco ahí? porque dijo que viva en Chivatea no a las mujeres no se le da maestro eh eh digame a ver y para donde fue que usted cogió pues yo ni le dije donde que estoy pero usted dijo en el taller no fue no quien ha hablado de taller usted usted está loco usted no fue que me dijo usted sigue recibiendo vehículos que hagamos en el taller yo le dije que sí usted dijo yo estoy viendo a su mujer aquí enfrente de taller besándose con otro enfrente de mí ah ¿y dónde está? en el observatorio caballero aquí están teniendo un par de citas románticas y una de esas citas es su mujer con un caballero lo estoy viendo ahora mismo tiene el cabello negro con puntico blanco arriba está sin camisa tiene un pantalón negro sí tiene un tatuaje con una E en el frente ahí usted me puede mandar la ubicación yo voy de camino igual pero déjame mandársela pero trate de venir bueno está bien venga con su compañero para que sean testigos de cústumbenao maestro no 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 yo no sé eso tiene que ser una equivocación yo no creo que ella se ponga esa vagabandería porque ven acá nosotros volvimos hace como cuatro días créalo ok le mando la ubicación ahí ok muchas gracias yo voy de camino ya ok clava este clávalo clávalo por ahí adentro de los albutos que están allí clávalo para allí maestro pero te involucra cualquiera pero por el bien de todos yo me arriego tranquilo tranquilo ese vínculo azul que hago los puenteos déjalo ahí déjalo ahí si me va a ver a mí bueno tú no puedes bailar ya como tienes que desaparecerte de aquí me voy de aquí bueno vamos a meterlo en el baúl vamos a meterlo en el baúl para cuando llegue nosotros tiranos de aquí eso va a ser el baúl pero ven tú también métete ok ok mira que en el bobo que yo no veo nada yo tampoco el detalle ponte allí en el albuto para que tú avises cuando él llegue ok yo aviso ok lo engañonamos de que llegue no el paso el paso paso para arriba ya ya dígale que están en la 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 roja que están ahí que usted los vio ok vamos levantando la mano aquí rápido rápido y qué pasó cuidado si se mueven los tres maestro escúcheme maestro usted está apuntándole yo sé yo sé a quién le estoy apuntando tranquilo póngase en este lado los tres y cuidado si me presionan un botón una vaina que el que baje la mano de ahí lo guata vaina normal si usted ve como dicen por ahí que las mujeres son la perdición del hombre usted no lo cree eso mire como usted viene a ver por esa mujer ni por cuarto usted se mueve así de rápido dónde está el componente mío que usted metió preso qué componente maestro el que usted metió preso ahorita yo no he metido preso a nadie usted no he metido preso a nadie que lo agarró y se lo llevó alante de mí pero ¿quién es usted maestro? el que lo llamó ¿quién más? usted señor Charlie claro que soy yo mire ustedes dos me caen bien pero lamentando el caso escúchame mi problema es con este no escúchame escúchame el caballero que bajamos a procesar no se le procesó y se le devolvió todo solamente se le puso un cargo de quíteme la comunicación a los tres quíteme la comunicación maestro cuidado con lo que hace recuerde que usted está bregando con coronel pues quítate el uniforme para que estemos igual las cosas se pueden resolver hablando también se pueden resolver hablando es hablando que estamos de la única forma que yo me puedo quitar el uniforme es si si esto es otro caballero que usted tiene aquí al lado y usted me guarda la pitola ajá y yo me chupo los dedos yo me chupo los dedos yo soy un chamaquito un niño que las cosas se resuelven de igual a igual señor Charlie en verdad dámelo un tabanón esos dos que reseten el window reseteame el window agarra ahí agarra ahí resetear el window al otro también maestro que no hay que llegue a ese nivel de que que no hay que llegue a ese nivel de que que no hay que llegue a ese nivel de que ok ahora tú me lo vas a dar un fundazo en el cocote oye que no se puedan cortar de todo ello que nos tiran pa'lante después vamos a hablar que es lo que usted quiere que es lo que usted quiere wey que es lo que usted quiere no que quiere no que tú eres muy fresquito yo le pido una disculpa yo le pido una disculpa si me propuse con usted es más mira 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 tú le vas a poner esas dos vueltas la nariz a uno y estas dos al otro que eso lo va a formatear ellos no se van a acordar de nada ellos no se van a acordar de nada para que estén alucinando mira y ellos tienen una camarita una vaina o sea la conectaste verdad maestro escúchame te quité toda la comunicación tranquilo si es por lo que yo fui a llevar al caballero a procesar yo no lo terminé procesando usted va a dejar la pesa que usted tiene no es por eso usted cometió un error grande y le dio una galleta a un hombre a la gente no se le da por la cara una galleta es una frecura maestro lo que pasa es que me estaba faltando el respeto pues yo me tengo que dar respeto también porque es que van a ir a mi comisaria a faltar el respeto y esa comisaria es suya bueno pues yo formo parte de ella ¿me entiendes? así mismo pero no es suya ni de petán tampoco se lo metí hasta es por la nariz con todo eso están formateados no se van a acordar de nada si se acuerdan decimos que le hagan un doping que están en vainas raras normal le arrancamos la cámara le conectamos le arrancamos contigo arráncasela arráncasela están bien quítale toda esa vaina están cometiendo un grave error está bien está bien nosotros vamos a hablar usted y yo vamos a hablar inglés, español, francés y todo el idioma hay que hablar maestro ya yo le pedí disculpas por mis acciones y por mi forma de hablar si yo le doy un machetazo y le pido disculpas no se le sana la herida venga, métase ahí bueno, si me llevo al médico sí métase ahí vamos, vamos allá así me gusta vámonos Dios mío esos se van a parar de ahí que no van a saber ni dónde están vamos bueno, ahora que había que prender a la patrulla en fuego pero está bien está bien no, no, no está bien aunque yo creo que sí porque son muy guapitos cuando andan así dicen que juntos maestro, pero yo le estoy pidiendo disculpas maestro yo no como con disculpas usted me ofendió y me dio galletas ante la gente ¿qué usted quiere para yo recompensarles? a usted oígame cómo es la vaina en la calle hay un sistema multiplicador del número cuántico de la matemática ¿usted sabía? yo no sabía eso ¿no? ah, pues mire ¿cuándo son 2 más 2? son 6 wow qué matemática qué matemática pues se lo voy a poner sencillo el punto es que en la calle si usted me da una galleta yo tengo que multiplicarle eso por 500 y multiplicame una galleta por 500 ¿qué edad? más o menos una no, si yo te multiplico una tabana algo que sea 500 veces como una tabana es mocharle un pie no tiralo de un monte un brazo prenderlo en candela sacarle un diente llámalo para el norte llámalo para el norte para acá arriba para un montecito para el norte ¿dónde están todos? ya ahora le vamos a mandar ubicación ahora para que venga que le vamos a celebrar un cumpleaños a una persona y yo que fui bacano con usted y le mandé unos mensajes que su mujer le envió se los dice llegar y usted así que usted me paga en esta vida además golpe lo único que usted me ha dado ¿y qué pasa con el robo, maestro? tranquilo tranquilo tenemos el polio empaquetado el fresquito yo no soy fresco, maestro dios mío sí, que estamos aquí en la ciudad délen, délen para el norte para acá arriba para la zona próxima a la base militar cógete el monte tú le damos monte para atrás bueno, no, que se monte por el norte del lado de la playa cerca del viñedo cerca del viñedo a faltar el respeto ¿qué usted va a hacer? ¿pero en qué momento yo le falta el respeto a usted? maestro, cuando usted fue a comisaría ¡oh! cuando yo ir a comisaría yo le falta el respeto ¡oh! y decime lo que me dijo ¿qué yo le dije? yo soy un venado ¿qué hay de mentira en eso? es que se me falso ¿y usted sabe si usted es un venado? usted no lo sabe bueno, yo confío en mi mujer entonces el que usted venga mire, mire, cuando alguien le pega los cuernos lo sabe todo el mundo bueno, es que se lo pegan usted no sabe que ustedes le están poniendo los cuernos pero nosotros sí Dios mío y malas mujeres que son más inteligentes que los tigres que son maquinadoras hacen la vaina y nadie se da cuenta usted como que tiene mucha experiencia, maestro no, experiencia ajena yo aprendo de los casos como usted y el problema es que él oye como un cuchicheo pero nunca se entera que es el que están hablando mire, mire, mire pero ¿por qué estamos yendo? espérenme, porque este chofer nos está dando una vuelta por la ciudad claro, mire usted me llevó para los montes y después me bajó por eso, por eso al lado de esa piedra que están para allá no, no, ya mira, ese monte que está frente a nosotros allá al izquierdo tranquilo, mire que a usted no le pasa nada ese baúl es open yo a la derecha a la derecha del monte derecha allá derechito si tú le das derecho hay una montaña después de la calle allá sube para eso ya, ya, ya ya, ya ya la estamos moviendo de frente maestro ¿por qué tú no crees que hay otra forma de resolver esto? ¿y por qué usted no lo pensó? antes dame una tabana y le metí un componente de mí o preso por nada pero que yo no he metido en preso a nadie maestro antes de decirle ¿cómo fue el hijo? sí, sí, así mismo ¿así? di que queso, queso queso, queso no, no a usted le vamos a decir jamón, jamón ahora porque lo vamos a picar como un jamón maestro no aquí lo hicimos aquí, aquí aquí aquí, aquí maestro apiádese de mí maestro yo me voy a apiadar tranquilo me voy a apiadar porque le voy a dejar que usted elija como que quiere que lo hagamos ok, bien deje que llegue el afectado primero aparte de mí porque usted me afectó con una galleta pero el otro ha afectado ¿para qué lo pide? mándale la ubicación mándale la ubicación mande, salve que yo no tengo el número de yo ya la mandé yo ya la mandé ah, perfecto perfecto asistente lleguen a esa uva yo le mandé una uva dragón repítame ahora ¿para cuánto necesita que hay un party ¿cuánto que usted necesita para que usted se le olvide que yo no estoy con ellos usted me está diciendo pobre amigo yo tengo cuarto yo necesito dinero no maestro pero tiene que haber algo para que se olvide decir tú te cobró tú te cobró un disco no, no, no no pues no me puede ayudar no maestro yo tengo ¿cómo hacer? sí, pues yo quería hacerle un liquir que la caja fuerte de comisaría que tiene mucho cuarto ahí 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 como cuántos millones tiene que haber allá nada más calculando en multa tienen que haber de 60 a 70 millones allá madre yo no encuentro con eso pero maestro ¿tiene un dragón? ¿le llegó la uvi? ¿te lo gusta? ¿entra a comisaría? yo no abro la cuenta ¿tú me la mandaste a mí? no, a dragón yo no tengo tu número con mi de agua pero ay, pero es que nosotros estamos en la montaña frente a frente de la casa con la gente que nosotros teníamos problemas antes la que está en Sandy espere, ese es mío venga, limpia la radio venga yo estoy llegando yo que la mando mándame mándamela a mi Dante ok estamos estamos al lado de 083 al lado de 083 desde esta montaña se ve la pita del aeropuerto de Sandy ustedes van a llegar al final de la pita del aeropuerto de Sandy y van a coger a la derecha guapito, ¿verdad? ok muy guapito, ¿verdad? ok, gracias en verdad me lo acordaste yo debí empezar dándole un par de galletas así mismo galletas, Lante claro vamos a empezar aguantando galletas agárreme esa, Lante empezando nomás ok, bien vamos con esta otra ahora maestro, espérese maestro, espérese ok, vamos con esa ya era hasta la saliva le salió ok vamos a hablar entre los dos normal vamos con esta venga pare, se me gustó guapo maestro, espérese agárreme esa y agárreme esa y lo que se averigua el caso ya ahí claro, porque le es guapo cuando está con los otros en la patrulla ahí, ¿verdad? ahora más guapos son ustedes dándole un hombre posado ¿oyeron? ¿qué te va a pasar qué? lo que usted dice ¿cómo? dándole un hombre posado más guapos son ustedes guapos somos guapos somos nosotros no, pues vamos a soltarlo porque él no va a hacer nada suéltelo yo lo voy a soltar ok ahora está desesposado mira para acá ahora ¿y ahora? contó ¿y ahora? maestro ¿qué maestro de qué? ¿dónde está el queso? viene ahí así fue que él le dijo el queso queso le dijo de qué yo lo estoy diciendo así normal porque fue lo que le dijo según él yo en ningún momento le dirigí la palabra a esa persona no, gracias a Dios que usted nos la dirigió y se lo llevó preso pero eso fue por la amenaza y fue una orden del general a ese que ustedes deberían de agarrar no me ir porque yo además estoy siguiendo órdenes yo soy un subordinado ese otro el general ¿tú sabes qué dijo cuando hablamos con él? búsqueme prueba pero ellos tienen una bodycampueta búsqueme prueba oye déjeme ir no, usted también está ven acá queso o queso a galletalo como dice él como tú eres queso o queso dale jamón jamón maestro tengo la cara roja tenso inquieto por favor mira que sorpresa eh ay guau se siente bien no va a poder comer queso el beso y como dijo después cuando sigue, sigue, sigue sigue no, no siga maestro espérense porque el queso porque Damián es que es un niño rata porque come queso es que un niño rata ñomi, ñomi no, no como fue que dijo Damián es un niño rata y que come queso ajá entonces al nuevo amigo que ustedes me tienen que agarrar que yo además estoy siguiendo órdenes el hueso no, no, tranquilo, tranquilo no le dejo esta llave que lo van a matar le di una llave ajustable no, porque es que una vergüenza él dijo ¿cómo así que queso o queso? y él dijo sí, tú eres un le di con una tinso de la de lo hago mi camión ya, 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 ya ya, ya, ya ya, que le tenemos algo preparado su, dele pa' acá su, 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 su no, apélate porque no es verdad que yo di este viaje tan largo pa' acá yo quiero dar con esto voy a ir con esto yo quiero dar no es verdad que yo di este viaje tan largo pa' yo que la me así la verdad con eso mismo yo quiero dar con eso mismo espérense 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 lo dejamos ir así para que sepa que fue un otro que le hicimos el bombo no se quede ni uno que vale la pena esa granada me trae malos recuerdos no, a mí no a mí no que no se quede ni uno sin darle sí, ya te tenemos aquí ya te tenemos aquí ya ya te tenemos aquí mañana va a tener que ir a patrullar con una venda una vaina puesta por la quemadura de cuarto y quinto grado por freco retrocedan no se vuelva a meter con los tigres en verdad que le vamos a quemar el cuerpo ay, ay, ay ay, mami mami, mami se prendió todo se prendió se prendió se recorre bendita vaina por eso que no se puede joder tanto ay, Dios mío se prendió el monte se prendió el monte se prendió el monte se prendió el monte compadre salió mal salió mal ay, el monte de paja se prendió se prendió el monte corre loco yo no sabía que ese monte era tan inflamable mira se prendió el monte entero se prendió el monte entero qué huevo güey no, no fue mala mía ese monte mínimo lo habían lo regan con gasolina lo rocian antes de pregúntate pregúntate que dice en el pana que si él sigue en pie que si él sigue en pie no, no, que no ah, no él cayó él cayó está bien mierda compadre ¿quién tiene dinero sucio? ay ay, ay, ay al palchino loco se prendió el monte entero al palchino para llegar más rápido no fue que yo la tiré mal yo no la tiré bien en verdad pero el monte entero se prendió como quiera mierda brother ese chino montó una pomada tranquilo tranquilo me siento quemado me siento quemado hasta los pelos están encrepados venga no, se estaban así ya wow papá Dios usted tiene 5.000 más para ver si el chino me ayuda a mí 4.400 me quedan pero no ponte venda ay aquí saboreándome las últimas ponte venda si tú te has herido toma toma hay que hacer central ahora que ya resolvimos con el pana por lo menos por lo menos ya sabemos que el pana no puede estar jodiendo si ese pana bueno déjame meter más radio con ese con una granada esa fue que le den el tan a la casa si ese tigre sigue fuñendo no nos vamos a prender en fuego todo pero le vamos a hacer un bobo lleva todo de mí potente ya él no puede joder con nosotros más vamos le vamos a poner esas 4 en el chaleco como me hicieron a mí exactamente eso sí él se quemó él se quemó por lo menos sí, sí se quemó yo cogí quemadura pero esta ropa mía es tan mala que ni fuego coge quedó ahí quedó el oficial se quedó ahí vamos allá que tenemos que hacer liqui liqui sí el banco central como que no está recibiendo dinero te dice y cuál es que estás recibiendo el de paleto y la joyería la joyería cuántas personas pueden ir para allá la familia podemos ir todos pues vamos para la joyería entonces vamos para allá vamos para la joyería vamos para la joyería vámonos vámonos hay un montón de vacío ahí para que no se caigan por si acaso amigos que me ha amado lo que pasa se vaya atrás con nosotros maestro vaya sin aquí cabe uno todavía y el mono que yo no lo he visto hoy el mono no aparecía está jugando su mono el mono está desacatado después que corrió cambió pechito después que abrió pechito el mono anda desacatado lo que pasó pues eso está está jugando hasta que no corre con tanta gente pero tenemos todos los reductores tienen tú arriba ¿verdad? claro hay que poder irlo pero para te ver qué es lo que falta para la joyería faltan los utensilios ¿qué se hace para la joyería? y la llave la llave para abrir una vez lo hicimos acuérdese no yo no me acuerdo bien nada no, la llave lo bulto y ya en verdad lo bulto yo tengo chito con mi bulto pero ah no, no pues hay que ir para casa entonces ¿qué vaina? hay que llegar a casa a buscar todo la llave para abrir el vaina para abrir la casa de atrás ¿qué se siente? déjame darnos una llamada déjame llamar al maluco al maluco a ver el hueso que flow ¡púntalo Charly! mira no me está escuchando nadie ¿verdad que no? no, no me quiero robar una joyería con los tigres míos tú sabes qué es lo que se necesita para ir para allá y tú me puedes prestar un par de hierro te lo pago un rato o sea hierro de lo que se necesita para allá de la herramienta llave solamente una llave y ya y yo tengo otra le voy a pasar a boca aquí ¿dónde tú estás? en los canchas de valor el certo donde siempre jugamos ¿en la cancha de allá abajo? sí está bien dale para la cancha de allá de la city de allá del barrio del barrio el pan de que vamos ¿por el para atrás? ¿no? ¿el para atrás? bueno es allá mira ahí brínquete al monte brínquete al monte ¿tienen su bulto arriba? déjame llamarlo a a Evarito para decirle que le voy a vender chaleco que está todo ¿eh? ¡eh! ¡ay! iba con la montaña pero en verdad no no me conviene ¡ay! ¡ay! se puede recoger todo en un bulto que son un solo que recoja aló ¡ay! ¡ay! aló ¡ay! ¿y qué fue? ¡ay! claro ¡ay! ¡ay! ¡chale! ¡se murió! ¿cómo que se murió? ¿quién se murió? ¡ay! ¡se murió! necesitamos que se murió ¿quién se murió? ¡ah! no fue el hermano mío hace seis años pero era un delincuente igual que yo ¡oh! pero bien matado entonces y lo matan bien dado ¿cómo así? ¿cómo que bien dado? no, no pero lo estoy llamando para otra cosa para los de ahorita así le vamos a vender no hay problema ¿es verdad? sí, sí ¿cuándo? ¿ahora? usted lo necesita ahora ¿verdad? no ahora mismo pero yo lo puedo mandar a los muchachos míos porque usted sabe que yo le voy a mandar a mi asistente mañana para que se lo lleve ah, pero está bien mucho, perfecto si, está bien trate de tener eso a mano está bien, perfecto le vamos a mandar 20 unidades calcula los números cuántos son para que no falte ni un peso muchísimas gracias señor Charlie ahí vos malo lo podemos ayudar eso sería ok, bien ya mañana yo voy a tener los cuartos pero, ¿lo tiene alguien? ¿sí que es que bien su femera? que bien misma ah, sí lo tiene Horacio apretado oh, ya lo tiene Horacio apretado dime Horacio tú me estás llamando ve, yo te iba a llamar para que tú le dijeras a Tyler que nosotros tuvimos un accidente y él se dio en el cocote que él está preguntando no es verdad entonces él dijo si tú llamas a Charlie me voy a salir del carro y se salió y ahí mimito lo secuestran deja el coro está salado sí, saladísimo entonces si él no tenía ánimo ahora tiene menos está salado la semana no, pues está bien déjame no no, está bien está bien suéltate que desde que mencionan mi nombre se secuestran uno está bien está bien bueno el mono lo van a meter a la familia o no es el bobo que mire el mono donde se desapareció está irresponsable una repuesta y lo vehículo hay que lo buscar hay que lo buscar pues como aquí esa es mi maguera ah, mírate aquí dime a ver tú, qué es lo que es mi maguera el hués tu manguera es esa no me currucutado eso es uno uno vaino unos risos unos códigos hasta bonito ay papá yo mira no me electrocutado ni nada oh, gracias, gracias pues tú eres dueño de ella que tú tienes llave sí, yo es que yo estoy invierto ahí güey güey, están atracando allá atrás ¿cómo hacía? ¿dónde? sí, ahí atrás yo fui a curar a uno y me otrán acá allá atrás ¿qué te atracan a ti? en un carro me iban a atracar casi menos ¿a dónde? ¿son de eso? allá atrás ahí está, venga, venga me lo voy atrás me lo voy atrás ahí sí, mira, mira están mirando un par de gente aquí ¿qué hacemos? ¿qué hagan? vamos a brechar vamos a brechar no, no vamos a brechar vamos a brechar aquí hay un par de gente con los brazos arriba vaya uno a la casa buscando los bultos y los vehículos yo tengo la llave ya yo tengo yo estoy en la casa sacan y vienen para acá ay ay oh ay vamos de aquí vamos de aquí vamos de aquí vamos de aquí se perdió vámonos se le tenía la huida vamos de aquí que ahorita nos da un plomazo se está buscándolo ¿qué pasó? no sé qué pasó aquí es lo que hay un bobo ¿cómo así? ay, escúcheme doña perdóname, perdóname, perdóname me fue que saqué el celular y me dio un corrientazo y me fue déjame una galleta para atrás venga para no se quede así déjame, déjame, déjame qué boxeador eso está raro esta mujer da como un hombre sí, da duro tenga cuidado usted no lo pongan a fregar trompado, obligado a mí no vamos ah, pero es aquí vamos me dijo bultos ¿y qué más? hay bultos, ahí hay bultos ok ok, tres bultos ¿cómo eso da? y vehículo vehículo, trate un vehículo pero el bulto es de lo azul, ¿verdad? ¿cuánto hay allá? para la casa, dale para la casa hay que ir para allá porque él es solo no vamos a traer la bulta no hay que irle aquí la micro este así también eh al mano, al mano no, 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 no pongo una pita a la corda pita a la corda otra no, no, no pongo una pula a la mujer everything started as a gang yo mire, le habla Jordan mi hermano me van a dar el trabajo se liquidan ¿cómo se liquidan? ¿y cómo uno se liquida con un puerto de trabajo? no, tú sabes que no lo dice así espero que usted me déjame del trabajo no, para tu gana el huevo que el taller está en baja ahora mismo como siempre exactamente como siempre entonces no hay trabajo ahora mismo, ¿no? ahora mismo, ¿no? me va hablándolo bien y para que me diga que hay trabajo entonces, ¿está bien? vaya y barra a mi taller y me mando un video ¿entero? cuando esté limpio ¿entero? ¿con swap y de todo? sí, con de todo ¿por qué no me coba? ¿entero? voy ahora dale dale, voy para allá dale ay y que lo swap pues también está bien hay antidegrasante en la estación de mecánica es el fresco de lo verde el Jordan oh, el de la critica está pidiendo un trabajo sí, pidiendo un trabajo lo puse que me suelo lo voy a poner que me suave que me trapa y que me deje todo limpio ¿pero cuál es? el Jordan ok, la pregunta del millón vamos a hacer robo quieren implantar una huida o quieren hacer de nuevo un tiroteo en algún sitio yo creo que así que no va mejor pero podemos tratar de capano también antes de yo no quiero que vaya con el human hoy me gustaría hoy por ejemplo que si se hace sea en otro lugar no sé el human puede ser la escalera la escalera no se da mal yo no no he perdido un tiroteo ahí pero si va a ser ahí hay que negociar no helicóptero no helicóptero para que no se caben no, porque ellos no se caben con helicóptero una mano no, con camión no, pero hay el que me gusta donde ellos suben ahí que están en de ventaja normal hay el que los mangas molar el mono que el mono no aparece hay el mono con nosotros hay que negociar para hacer un tiroteo en un sitio alto y que el mono se caben por atrás y baje saquen los monos un bultico de los azules yo tengo una alta la escalera que está cerca de la ubicación en verdad es que yo tengo una alta ta 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 aquí falta un bulto aquí le falta un bulto nosotros tenemos cuatro llaves de joyería aquí de verdad que coja un bulto no, no hay nosotros tenemos cuatro llaves de joyería no, cuatro no hay cinco venlo ahí uno con un solo bulto y eso ¿cuántas llaves que se necesitan? porque eso falla uno puede fallar ¿verdad? pon, lleva tres y yo lo hago si te lo he encontrado la USB de hackeo también lleva de más si es que es un tipo no, no se necesita USB de hackeo o si ah si, para la parte de arriba no, no, no no, no no, no, arriba no arriba no no, o sea que tú tengas veas arriba para hackear no tenemos yo bueno, si tienen yo lo puedo hacer esa es la llave el pobre arriba vamos, pues vámonos que tenemos todo estamos ready vámonos ¿la has cogido la llave, maestro? si, yo la tengo cogí una de más porque tengo tengo cuatro porque aquí yo en el stage veo las cuatro llaves pero yo tengo tres más que me dio el maluco ok vengan acá ahora que lo mencionan huele como hay un bajo quemado en la cara no, pero después chótate, ¿verdad? no, después me dicen chótate a mí tú, tú, chino ¿cómo es? es así, es así entonces, ¿cuál fue que me tiró una molotov aquí adentro y me prendió la sala? timón timón fue seguro que fue timón no seguro que fue timón perfecto la decora la tipa decoradora de interiores me dice que eso sale en 80.000 eso es todo lo de cuentos del sueldo así que tranquilo no problem ¿a quién? al que lo quemó ¿él sabe quién es? y, y, que es el que lo quemó volvió el curru volvió el curru ¿tú crees que como yo me di cuenta ahora mismo? volvió el curru volvió el curru bueno, no me tengo que dar cuenta porque yo sé quién fue eh ¿quién fue? eh, nada mi hermano mi hermano Dante ¿usted sabe que eso se le va a decontar? yo asumo es mi responsabilidad de como un hombre totó ¿puede usted? no hay problema ¿puede usted? yo asumo aquí somos familia aquí yo no voy yo voy ¿y cómo yo voy a ocultar eso? tranquilo lo bacano es que no son 80 porque porque hay algo que por lo que veo se quemó también que no iba ¿cómo? se quemó la televisión y la alfombra de la sala también no, y se quemó una cultura y se quemó la pintura de la Mona Lisa que me regalaron me regalaron en Europa son 800.000 por encima de los otros de los 80 está bien usted usted me deja de por vida sin cobrar no hay problema yo asumo mi responsabilidad es un cubridor mucho le faltaba al Sistite ¿a quién le faltaba mucho? al Sistite le faltaba mucho y fue yo que hablé fue el hermanito tuyo que se lo acordó yo lo que sé que faltaba uno yo lo que sé que Carlito tuvo que ver en eso también siga retando que usted le va a haber contado 200.000 velo ahí ¿qué? ¿qué? yo no estoy en eso velo ahí maestro a mí usted me acordó de algo C4 no, no, no no se usa C4 ¿cuánto te metas a pagar? 800 800.000 hay una gente que falta que llevó mujeres para la discoteca también no, pero ya lo tuyo es la misma saca otra saca otra saca otra no, pero también ya le pasa Sistite ya en verdad sí él quiere que nos dejen que nos dejen cierre otra vez ya yo estoy pensando de barate a la familia porque aquí hay muchos secretos no funciona la vaina así, ¿no? claro porque cuenta en la vaina usted tiene que decir que chotate y que chotate hay que mantener un respeto aquí usted sabe que yo no voy lejos para decir quién fue lo que pasa es que yo no vi quién lo hizo patrón, para la joyería no se puede ay, yo sí vi tú lo viste quién fue vamos a tratar de ir en la menor cantidad de vehículos posible vámonos ya hay un atraco en la joyería ahora mismo la va a dar patía usted pasó por ahí usted pasó por ahí sí, sí pasé por ahí y dónde usted está ahora mismo es usted no, pues nos liquidamos otra vaina oye, esa matemática que le hizo pero, espérate tú pasaste por ahí ahora mismo pero estás aquí atrás de mí ¿cómo así? exacto sí, porque yo vengo de allá como busqué el oculto y me dijo que bajara un vehículo pues yo bajé el vehículo y pensé que estaban cerca del área cuando pasé por el área estaba la policía allí y estaban saliendo los rehenes qué boludo quiénes eran no vi, no vi o sea, pasé por allí estaban saliendo los rehenes y estaba la policía tranquilo que nada es como parece fácilmente se la estaban robando pero hay hay demasiadas joyas yo no voy a poder llevarse todo nos llevamos las que queden ahí no te apures sí todas las que queden una pregunta ¿cuántos somos? ocho o nueve? voy a saber ok creo que oh no yo he hecho ocho el mono notativo notativo el mono yo no tengo el número de él ni siquiera Kelly es el que tiene el número de él nada si no se puede robar ese entonces ¿cuál nos robamos? si no se puede robar la joyería con chile mano que no fue en galante pero no la vi de una no, está bien dicen que los únicos eran los primeros cuando viene a ellos lo agarran y a nosotros no una pregunta si llegamos a robar ¿va a utilizar las bombas molotov y eso? tú tienes molotov no, a mí me ha ido mal con eso tengo malos recuerdos no, no pero es eh ajá es para saber pues eh si se puede utilizar eh bueno no, no, no yo no la voy a utilizar nada no ok ah, cabello te he perdido ¿dónde está la joyería esta? aquí 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 hay que hacer los rehenes más estos mira, está gel mira, está gel yo creo que ellos se pueden ya yo no tengo que ver con eso vamos a ver dice disponible aquí bueno, esto está abierto mío pero ¿y los rehenes para negociar? si, bueno bueno, mala suerte manín aquí no dejan ni los buenos días ah, pues la dejamos ahí los rehenes si, si que policía van a venir como quiera el hueso ni una vitrina dejan dejan una cadenita che, pero yo sé porque es de motrador parece que es de mentira dejan nada mal que son de mentira la semana o es nalga vamos a desgranar el otro banco normal vamos a desgranarlo ¿y quién nos va a atender? ¿cómo de quién nos va a atender? no, pero escucha hay mucha policía además de los que llegamos de aquí a allá robamos y todo eso da tiempo vamos, vamos, vamos vamos para allá vamos para allá vamos para el banco mira dos aquí mira dos aquí eso es pero más difícil más difícil caballero vengan acá vengan acá por favor acá caballero voy a montar el vehículo en la acera ve ¿por qué que se daña ¿por qué que la cosa se da mal? porque a ustedes le íbamos a hacer una pregunta pero ya no le íbamos a hacer pregunta lo vamos a hacer cuetra de rehén ahora venga los dos ah no perfecto tranquilo ya estoy segundo del día yo salí de un recuestro normal pero venga una pregunta usted estaba dentro de la tienda ¿de qué tienda? no, no porque veo aquí como que hay unas cámaras de seguridad pero dan de esa sombrita para allá usted estaba más para allá de la sombrita mira a ver si la cámara no, yo estaba aquí yo estaba aquí yo estaba usted estaba cubierto por la cámara de seguridad y que dice zona cubierta segura no, no, déjelo vamos no ha pasado nada yo estaba aquí yo estaba aquí yo estaba aquí vámonos está bien están en zona segura y me lo llevo ahí barremos hasta mañana oh, pero para ir allá arriba ocupamos más cosas qué crasheo papá dios el hueso no fue por whatsapp ese ¿no? de ahí ahí cian acuétate qué crasheo manito el hijo tiene el número el hijo no, pero que el mono no está por ahí el mono no está activo creo yo lo vamos a mandar a llamar ahora vamos a ver quién tiene el número para que le tire vamos a ver quién tiene el número para que le tire bien normal 3 o a 30 no me hablen de eso vamos a muerdo 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 porque el nubo tú que se está buscando si te has plantado tan claro todo el proceso está pasando todo el blanco aquí está blanco yo pero no 3 o a 30 no me hablen de eso 3 o a 30 30 no me prende, no... Ya, ya, ya. Tuve que parar porque sabía dónde iba para... Vamos adentro ya. Ya, 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 ya. Yo, yo, yo. Si, si, si. Me di un dolor de cabeza, nada más fue a mí. Eh, sí, fue a usted nada más. Fueron como dos más, pero de otro coche. Ok, este. Es el Flow. Bobo, yo creo que no tengo llave, de hecho. Que si vamos a ir al banco, ocupamos las demás cosas para robar. Sí, sí, hay que buscar más vaina. Yo lo que no sé si tenemos de esas. Ah, perdón, manito. Dile, espagueti, lo que se ocupa. Ya, ya te agrego, ya te agrego. Yo lo que no sé si tenemos de esas. ¿Qué fue lo que usamos, gente, ese día? Que lo que digo... Lo que se ocupa para robar el banco. ¿Qué fue lo que usamos ese día para robar banco? Ok, se ocupa... Y el C4 para romper la puerta de donde están los lingotes y el dinero. Ok, déjame ver. Déjame llamar Malurco, a ver si lo chapear... Malurco. Te quiero chapear con un par de vainas más. A ver, muéntano. Se complicó esa vuelta. Creo que... Bueno, se la roban y lo dejan vacío. Imagina. Queremos ir para el banco ahora. Tú tienes... Un par de vainitas que hacen falta. ¿Qué? Una tarjeta. Eh... Un... Un... Un taladro. Un taladro. Un taladro. Un taladro, un taladro. Tú vas a tener que pedir en la cosita. No, yo tengo taladro, yo tengo. Porque... Yo lo que sí te puedo conseguir, si no la tienes, es la cosita que te pasaron ustedes. Mira. Un millonitito. USB. No, porque eso tú lo compres, la cosita. Está bien, está bien. Está bien. Estoy comprando aquí, no te escucho por chaca, eh. Ay, freco. Conchole. Un millonitito, bárbaro. Gracias, de verdad, mi gente. Gracias, de verdad. Y eso, que tenemos el ticto que vamos a dar, pero lo vamos a meter. ¿Tiene una mujer ahí adentro? No, no, eso ahí está bobo, está bobo eso. No. Aló. Y los carros. ¿Cuáles carros? Ah, los carros míos. Sí. ¿Tú lo tienes todavía? Alguien lo cogió prestado de aquí y dejaron un motor aquí. Qué problema. Tú tienes valer parking personalizado, eh. ¿Se lo roban? Parece, porque dejan un motor aquí. Está bien, yo lo encuentro ahora mismo, tranquilo. Y te espero en la casa. Está bien. Vamos a una diligencia allí, que se me liquidan. Se me liquidan un vehículo. Ah, pero que allí... Y es que andan así, decidí a morirse ellos. Para estar lejos, el hueso. ¿Qué coche fue ese? El gemera. Es que vuela, maestro. Maestro, pero usted me hizo la casa. Está en la casa. Está en la casa. Aparece la casa de nosotros. Era uno negro con blanco, ¿verdad? Sí. ¿Quién lo cogió eso? ¿Y quién llevó ese vehículo para la casa? Eso lo yo creo, ¿sabes? Pregúntale al Boris, porque el Boris fuerte que dijo... Déjeme tirar por el radio, maestro. ...y él llegó para allá también. Yo creo que fue Boris. Déjeme solicitar información. Eh, una pregunta. ¿Alguien movilizó el gemera del maestro? Eso fue uno de los muchachos. Que lo agarró, ¿verdad? Se lo liquidó. Porque dice que el GPS que está en la casa. Aló. ¿Tienes que apretes de la casa, Horacio? Por ejemplo, yo tomo la casa tuya aquí. Sí, yo la apreté. Ah, ok. Dale, dale para allá. Eso está raro, Itz. Eso está raro, porque eso no tiene autopilot. No, eso es extraño, extraño. Nadie se lo llevó. El Bugatti no sale afuera. Ya, de repente. Ok, ¿qué otra opción tenemos para liquidar, no? No, pero tenemos lo del banco. No, vamos a hacer banco. Entonces vamos para la casa a buscar eso rápido. No vamos por ahí mismo, que eso está para el norte. No, yo creo que lo... Damián, ¿tú no lo estás buscando lo que hace falta para el banco? Los rehenes. Sí, él dijo que vayamos buscando los rehenes. Que vayamos buscando los rehenes. Ah, él está buscando todo lo que hace falta, nitido, nitido. Sí, sí. Ok, vamos a buscar los rehenes, mi gente. Vamos allá. Vamos a buscar los rehenes. Pero lo que hace falta para el banco. ¿Tú lo estás buscando en la casa? Sí, manga. No, no, no. Sí, ve, dale para la casa. Ahí yo pedí, ¿lo hay? ¿Qué hay? Hay taladro allá. Allá hay, allá hay de todo. Si tengo un taladro encima. Las tarjetas, o sea, de todo eso. Si tengo un taladro encima. Está bien, vamos al camino. Si, si. Dale, dale, dale para la casa. Damián, brega todo. Vamos a ir buscando los rehenes. Ok, ¿cuántos rehenes buscamos, muchachones? ¿Alguno de ustedes tiene el contacto del mono para que lo llame? A ver si está por ahí. No tengo, déjeme llamarlo. Ok, sí llame el monito. Creo que vimos los que estaban. Yo creo que fueron los que robaron las hollas y los weimos. Yo creo que abatían a los poli ya. ¿Qué? Oh, shit. En garajas normalmente hay gente. Está durmiendo el mono todavía. Parece que no se ha despertado. Eso es el vergüenza. Eso parece. Vamos a verte el carro. ¿Qué es lo que con él? Güey mío, ve acá. Ah, el mono está durmiendo. Espérate, no lo haga tan agresivo. Espérate. Señorita. Ay, sí, me gusta el carro. ¡Saludo! ¡Ay! ¡Mire! ¿Y usted me quiere buco el lío de trayéndome para acá? Efectivamente, es negativo. Guárdale un chipadano que no miren ahí adelante. Va, alegante. No, no, está bien, está bien. No, no, no. No ha pasado nada. Vamos a chancear, vamos a chancear. Oh, freio, todo feo. Por ser tan decente, lo vamos a chancear de hoy. Sí, sí. Dale, gracias. Es que me lo vendí bien lo que sea que vayan a hacer. Y es un tres pa' uno ahí, que es lo que estoy viendo allá. Lo que pasa es que a mí me gustan las mujeres de los panas, y hay dos mujeres de panas mías aquí. No, no. Y por eso ando con ellas. Pues eso, tres pa' uno. No, es un dos pa' uno nada más, porque ellas son mujeres de panas mías. Hay una que no es mujer de un panas mías, entonces no me gusta ellas. Entonces, uno trae una bola aquí al comisario y tú te pones... A nivel de bola, no le voy a apretar los cuatro ya. Con sonido. Ahora, ahora, mire en el carro azul, tú ves. Este no está fe en la compañía. ¡Ey, ey! Venga usted por su propia cuenta y súbase aquí en el vehículo, por favor. Sí, sí, sí. Tú solito. Tápate, 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 para que no te vayan descomisarías. Tápate, que no te vayan descomisarías. ¿Pero cómo así? ¿Qué paseo por ahí? ¡Saliqui, liqui! No ha pasado nada. No ha hecho nada, tío. Súbelo, súbelo. No puedo subir, no puedo subir. Súbete, súbete. Yo soy güey. Ahí, dale. Vámonos, vámonos. Seguimos, seguimos. Quiero que tú eres, quiero que tú eres. Yo soy inocente. No, pero eso no ten duda. Yo creo que una doña no chiva, tío. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo la vi, yo la vi. Vamos a ir aquí a que recogemos tío con ustedes. Tenemos uno ya, vamos a buscar el otro. Tienes para grajear, grajear. Espérate, es que nos están buscando por ahí, porque ese se mata caliente. Soy yo mi pelino, soy yo mi pelino. ¿Quién que tú eres? ¿Quién tú eres? Mi pelino, soy yo mi pelino. Ese es filipino. ¿Quién dice que sí? Déjame verlo, déjame verlo para ver. Déjame verlo, déjame verlo para ver. Bájalo, bájalo para ver. Bájalo. A ver. Quiero llorar. Ahí sí es eso. ¡Ay, mi madre! Déjalo ahí, déjalo ahí. Déjalo ahí, déjalo ahí. Déjalo ahí, déjalo ahí, que él está frío. Déjalo ahí, que él está frío. Déjalo que él está frío. Esto lo no. Usted lo conoce, usted lo conoce a ese pana. Bájese ahí, levanta las manos los dos. Cuéntame las manos de una vez más. Móntalos los dos, móntalos los dos. Díame. No, 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 no. Un saco de sal que nosotros los dos. Vámonos, vámonos. Veníte dos ahí. Maestro. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Todo. ¿Cómo que todo? Menos los bultos, menos los bultos. Y ahí hay taladro, ahí hay taladro ahí. No. No, no, no. Barón, yo no lo vi ahora mismo cuando estaba allá. Usted ve el taladro que gane, pero el chiquito, el amarillito, no hay nada. Está bien. Ahí había uno. Trae la tablet, trae la tablet. ¿Qué lo van a hacer? En la oficina. Que lo van a hacer por aquí mismo todo ese río. ¿Qué haces todo? Por ahí viene. Caballero, no hable si no se le hacen preguntas, oye. Miren, vayan dándole para allá. Que yo voy a llevar todo. Vayan dándole para allá. Ven, toma, toma, ven. Dámela ya, ven. Como yo no tengo a nadie a cargar. Liquida. Ah, bueno, toma. Vete, vete. Si no te la liquida. Tranquilo. En la oficina, así yo voy a ir en un vehículo rápido. Porque, concho, le están flojos los tigres, hermanito. No están joseando nada. Tan lento. Tan lento. No, tú estás. Vamos de acá, Maíra. No muero, no muero. Acompaña al maestro. En la oficina solo ahí. Voy para acá. Voy para acá. Voy para acá. Ah, bueno. Voy para acá. Maestro, lo he visto a ver ustedes en su inventario cuando viera que usted lo vio ahí, pues. Pero no falta pila de vainas, en verdad. Yo tengo un par de vainas clavadas. Tranquilo. Un giú más mejor y que la administración te da un premio si gana. Porque no va a pasar. No, pero eso no se brega. Si no. Lo usamos, pero no logramos abrir la bóveda clavada. Lo conseguimos, eso no te preocupes. Ve pidiendo, asistente. Pídete un par de vainas como quieras. Ve pidiéndote. Claro, dale, dale. ¿Tú tienes una tabla encima? Claro. ¿Y tienes dinero sucio? También. Ve pidiéndote un par de vainas. Ve pidiéndote un par de vainas. Va a sacar siempre. Vamos a ver si es verdad que yo tengo de todo allá clavado. Bobo, Bobo. Casi nos desgranamos ahí. Casi, casi, pero no. Plantorcha o si eso va a faltar. Sí, sí, sí. ¿Cómo que huevo? ¿Qué yo hice? ¿Qué yo hice? Ah, por el que él dijo inventario. Dijo inventario, ya. Eso fue, eso fue. No dijo, dijo, dijo inventario. No, por eso no es nada. Eso no es nada, muy chulo, ¿eh? Saben que eso es disparate. Anda. Vamos allá. Bárbaro, qué trallón. Eso sí fue un huevo. Ya, ya lo pedí. ¿En qué templo te dice que lo vayas a buscar? Ok. Cinco taladros. Una tarjeta de acceso. Una bomba C4. Ciento minutos. Cinco bolsas hay aquí. Oye, maestro. ¿Tienen bolsa todito? Yo tengo. Sí, él tiene entre ahí. Con eso lo hacemos. ¿Qué más hay aquí? Dice cuatro USB. Déjame enseñar. Aquí no veo USB, ¿no? Que es lo que llevo, llevo seis aquí yo solo. USB la más faltaría. Aló. Quiero cinco taladros. ¿Y los carros? Uno, yo sé dónde está, pero el otro no. Ya, remota. Dale. ¿Y cómo? Yo necesito el carro. Eh, déjame ver si te lo consigo y te aviso. Ah, ¿en cuándo? Te aviso en, en pal, en pal. Está bien. Dale. Este está viniendo sueño, oíste. Está bien. Él lo sabe. Ay, sí, míralo aquí. Sí, sí, sí. Tenemos todo, tenemos todo. No hace falta nada. Vámonos de aquí. Ah, pues yo lo puedo ir. Bueno. La antorcha. Nada más faltaría la antorcha. La antorcha, la antorcha. Ah, la mía lo pidió. La mía lo pidió. La mía lo pidió. Si tenemos los demás, está bien. Yo, yo sí. Yo pedí el USB eso. Yo pedí siete. ¿Perdiste la antorcha? Ahí no la venden. ¿Dónde que se consigue la antorcha? El maluco creo que tiene. Cuidale al moreno, maestro. A ver si tiene el toncha ahí. Ok. La poli está, 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 está. Ok, como tú eres obrero, y tú haces mano de obra y vaina, tú me consigues una antorcha de la que tú usas para, para jervir la yuca. ¿Esto fue la cosa que yo te pensé a ver? Se prende candela. Claro. ¿Dónde está? Déjame, déjame buscarla, ¿está bien? Déjame buscarla. Primero, no lo tengo arriba. ¿Qué hacemos con lo que yo puedo ir? ¿Dónde nos juntamos? Entre... Eh... Ese es para... Allá mismo, si tú quieres. Camino para esta. En el banco. No, en el banco. Allá arriba. Llevamos eso allá. Ok, está bien. Dale, dale. Vámonos, que tenemos todo. Bro, yo, yo lo pedí. ¿Qué hago? Eh... Déjalo que llegue y lo buscamos allá. No, eso se lo lleva el dueño en 15 minutos después. ¿En qué tiempo llega? Eh... Como en... Cinco minutos. Dale. ¿Cuánto hizo la compra? ¿Cuánto tuvo que atar? 73. 73 mil. No, no, hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Señora moña. Y es bueno tenerlo ahí guardado. Sube también para que lo vayamos a buscar tú y yo en este motor. Y lo demás. Vayan dándole para el banco. Vayan dándole para el banco. Ok, ok, ok. Dale. Vayan dándole para el banco con los rehenes. Vayan dándole para allá. Con los rehenes. Y espérenme ahí. Llega a la 11.22. Ajá. Eh... Hay un inconveniente con los rehenes. ¿Cuál? Se desmayaron. Se pusieron malos. ¿Todito? Pues busquen otro. Ajá, los dos. Perfecto. No, frío. Venga. Lo que está mal te reemplazan. Sí, sí, sí. Que se busquen otro. A la 11.22 llega ese. ¿Podemos ir a buscarlo del Moreno? Sí, sí. Vamos a ir buscando lo del Moreno, ¿verdad? Llegan a mi sistema. Estoy aquí en el banco. No, fue por las demás. ¡Pero qué chula la bebé! ¡Alo! Yo soy de tu IBE. Le doy para tu casa. Ajá. Pues nos vemos ahí. Ok. Ojalá te por allá por el baño, ¿verdad? Pa' acá, pa' acá. Ojalá te por allá el pedido. Tranquilo, que si el pedido no está por ahí, como quiera andamos un baño rápido, un motor rápido. Este maquito te no corre, este maquito. Que no corre. Este maquito. Esto está fundido. Pero acá no es de motores como dobla, eh. Ya como suena, nadie que... Eso por el culo, que suena exacto. Eso se ve brotar. Ah, bueno. Está bien. Ok. Nos fuimos, nos fuimos. Chino. Chino. Dímelo. ¿Cuándo moríes? Me dijeron en el paleto, ¿verdad? Sí, en el paleto. En el paleto. Yo tengo uno gringo, eh. O que te tengo, yo. Yo de aquí, tengo cuatro aquí. Pero vamos, ¿no? En el R. Tranquilo, tranquilo. Está bien. Ya son seis que tenemos. No, son demasiados. Son demasiados. Son demasiados. Pero, ¿y qué? Y ustedes están locos, eh. Saben que por cada red no dan una condena, si no agarran. Eh, típete, ¿tú tienes lo que tú tienes seguro, oye? Sí, sí, sí. Pues ya, olvídelo de más. Váyase. Con eso, vámonos, vámonos. Igual sería bueno que sobren el que falten, pero bueno. Plomo, dicen los tigres. Lo hacemos a plomo. No, control, lo hacemos, porque también da lo que trabajan adentro. Que son como cuatro más. A plomo el robito. Liki, liki. Sí. Lo subimos, lo dejamos. Dejen que salgan para allá. Pongan plomo lo que quieren, plomo. Ratatata. Y lo que no, pongan una palomita blanca. Sí, típete tiene cuatro. O un corazoncito blanco, para saber que ustedes quieren paz. Vámonos. A ver. Ya entre menudo. Manda el malo. Manda el maluco. Abucato. Un helicotero que yo he puesto. No sé si un helicotero, ni tengo que ver con eso. Creo que para acá que él vive, ¿no? Sí. ¿Querda? Se va a ver aquí la casa. Es bueno tener ahí lo que yo podía, en verdad, guardabas. Sí, sí. Lo vamos a ir, si no lo guardabamos. Bueno, hay para las cosas que van a hacer falta. Exacto como el hacker USB. Ay. Ay. y el motor ahora que trae un compadre bárbaro ahí me puse estos son puyas son cartú eso mielquina para que tú para que tú pusiste eso ahí maluco en la entrada es que eso palmilla para que tú sabes que después de la ventana eso para que frena lo que viene en duro como a mí exacta me frenaste con tu esa puya mira en la torta dámela álvaro gracias gracias cuánto te debo por todo 50 mil pero ese banco ese banco que nos vamos a robar no tiene 50 mil como que no claro yo que yo 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 deposite va en coche y hueza en un minuto como que ladrón tomate para que me le pare mi vehiculito ya no no le debemos yo le di 20.000 más la reparación del vehículo que al esto es un con él se sale caro como con maguera un cone y se aguerra un cone y se maguera un cone y se maguera una manguera la manguera la manguera la manguera de la que tiras agua Ok, el pedido llegó ya Dice un manguero, un conicero manguero No ha llegado Ahora sí llegó Con el GPS del pedido ¡Ay! Ah, no, puta, por aquí mismo 091 Agárrate ¡Ay! ¡Conchale, por el salado, una vaina grande! Porque eso... ¡Wow! Estábamos supuesto a brinque esa vaina, ven Yo lo brinque, gente, como fue que no caiga Iba a quedar yo Se traió Está por aquí mismo, así que no podemos ir, una vez Sí Están en el banco ya Ustedes están en el banco, mi chichón Vayan para allá, please Yo no quiero ¿Dónde nosotros está después de la comisaría? Está ahí mismo, realmente ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Sí, que están allá No están hablando nosotros Ok, ok Tenemos que tener cuidado con los polios, maestro Vamos a ponerme la mano a cara No te preocupes Yo dudo que los polios hayan llegado primero con nosotros Pero dale, se lo marcamos ahora mismo Ahora mismo que llegó hoy, literalmente Cualquier vaina le llevamos los polios por ahí mismo Pues abrite y no fuimos de una vez Una hoida que hay El rojito, pero yo creo que ese chiquito Sí, sí, el del fondo Dale, dale, corre Déjame estar cerca de él Si tiene que montarse Saca todo, saca todo Lo estoy abriendo Lo estoy abriendo Se está abriendo como una flor No fuimos No fuimos No fuimos Vamos de camino ya Está ahí La mano derecha Yo por aquí me iba a juntar Yo, yo, yo Díganlo a los maestros Mala mía que estaba fuera de radio La radio mía como que se configura solo Yo no sé que lo que dice Ella se pone para frecuencia rara Es que si usted te da un estrellón, maestro Es como que se choca con el chico No se tiran mucho Lo que pasa Que si te da un estrellón La calle choca con el piso Y se cambia de frecuencia Oh, ya, cuando se da un estrellón Se pone loca ya Exacto Sí Tenemos tanta suerte Que aquí está el de la foto No te vas de boca ¿A dónde? Que está el de la foto Aquí de Ren ¿De Ren? Ay, pues yo quiero conocerlo El pana que le tira fotos, gente A todo el mundo Quiero una foto con él, yo Que le tira fotos Y lo vigila Así mismo Aquí te siguen Que le enseñaron Que Martín le mató la foto Ay, yo me estoy loco por conocerlo Soy fanático de él Yo también No subimos de velocidad Pues tú estás levantado Y era por el que venía atrás Sí, mira Pero va No Mentira Cuidado, cuidado Motorita Esto es un high Esto es un hardware La pole va para allá Mira cómo va Mira, planchado Eso sí corre el loco No, no es que yo corre mucho Este motor en verdad Es medio lento No te voy a mentir Y mató a dos personas Ahí sí Me la vamos a Andurísima Sí, ¿me ustedes qué fue ya? Escucho así la llena de policía Sí, sí, ellos están aquí Al frente de nosotros están Hay que hacer algo Por nuestra seguridad ¿Te dejé el motor por aquí atrás? Eso es lo que te iba a decir Bueno, seguro Gracias 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 Gracias